¡Hola, bichuela! ¡Cada día re épico! ¡Ey! ¿Cómo tú estás? ¡Hola! ¡Qué bueno que ya llegaste! ¡Mira, trajiste la champaña para empezar a celebrar! ¡Es agüita, es agüita! ¿Pero qué te vas a hacer en mi auto? ¿Cómo que qué hago en tu auto? ¿No te acuerdas? ¡Tú no te acuerdas! Si íbamos ahí, yo iba a ser tu productora en Premio Tu Mundo, ¿eh? Bueno, sí, de hecho estoy yendo ahora porque tengo la alfombra, tengo el primer de soco María Celeste. ¡Pues por eso, por eso! Yo la productora soy yo, así que no importa, yo te voy a llevar a la alfombra. Ahí está todo ya, las toallitas, ahí sí te tengo champaña ya desde el principio, para que tú empieces a aflojar la boca. Pero yo no puedo tomar, no puedo tomar alcohol, porque tengo que estar hablando. No, pero, Pepa, por eso, para que tú empieces a aflojar la boca desde el principio y diga lo que realmente está pensando todas las artistas. Pero espérate, tú dices que yo hablo como mal, que te vamos a aflojar la boca como me trabo o no? No, para que... Niño, de verdad este no entiendo, no. ¡No sé que me estás traumatizando antes de llegar a la alfombra! ¡No! Para que puedas decir todo lo que quieres decir, es fácil controlarte, el alcohol hace que digas cosas que luego tú no quieres decirlo con drogas. Pero si te tomas una copita, a lo mejor ya te suelta la boca. ¿Ya me entendiste lo que es soltarte la boca? Yo sé, sí, 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 ahora te entendí. Oye, yo creo que la mejor vestida esta noche va a ser Angélica Valle. ¿Angélica Valle tú dices? Definitivamente sí, va a ser de las mejores vestidas. Bueno, ella siempre llega bien. Últimamente tiene como sus buenos momentos. Porque te pregunta, te ama y te pregunta, ¿no? Es viva, esa mujer es viva. No sé a quién. No sé a quién. No sé a quién. Yo tengo ganas de ver. ¿A quién? Al Señor de mi cielo. Estamos hablando de Rafael Amar. Ay, qué lindo. Sí, ¿te gusta él? Qué lindo que es. A todo mundo le gusta. A quién no le va a gustar a Rafael Amaya. Yo creo que sí, pero si quieres, pueden ser más bajos. No, no, yo estoy en la altura. Pero estoy hablando normal. Oye, Gabriel Porra. Gabriel Porra. Ella, que está tostadito de años, pero Gabriel Porra, qué lindo que está. Qué lindo que está con su panita ahí. Y ahora ella se quitó la papa. Sí, porque estaba haciendo que... De picote. Claro. No, la papa, primero, la papa la tenían la fan. Ajá. Sí, 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 sí. No la viste, tampoco la viste tú, pero... La fan. La papa la tenía la fan. Y luego el bigote se lo dejó para lo de hielo. Yo la vi, yo la vi la fan. ¿Tú la viste la fan? Yo creo que sí. De verdad. Creo que sí, dice. Creo que sí. Yo creo que sí es lo único que la vio. Es tú, que la viste tú y el que la hizo. ¿Dónde estás yendo tú? Recalculando. Tú me estás llamando a la fombra. Tú me estás llamando a la fombra. No, sí, estoy llamando a la fombra. Lo que pasa es que acabo de hacer. Oye, pues acuérdate porque ya va a empezar. Ya va a empezar. Vaya. Ya va a empezar. ¿Quién te llama? Me estás llamando Melina. ¿Quién te llama? ¿Quién? ¿Quién? ¿Qué? ¿Dónde estás? Yo, una hora esperándote. No, ¿cómo? Una hora esperándome, sí. Y yo me mandaron con la productora nueva. ¿Nos cogió el tren? Una productora. Una productora cubana. Se llama Chiril... Bueno, ya llevamos la alfombra, nos vemos, pásatela bien, tranquilo, nos vemos, me voy, me voy, Rafa, ya me espera, tranquilo, chao. Pero Melina, ¿dónde estás? Tiene de productora lo que yo tengo de astronauta, por favor ven para acá. Ay, 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 man.